Así de claro fue Eduardo Barquero, coordinador nacional de GIZ para el programa de la red vial cantonal, ante la consulta de SN Sur Noticias. Además, puntualizó que en ningún momento las obras están abandonadas. No, jamás, no está abandonado y en este programa no tenemos ni un solo proyecto abandonado. Cuando hemos tenido falencias de parte de los contratistas, que sí tenemos que reconocer que aparecen, tenemos que plantarnos y nos plantamos firmes a que no se paga si el proyecto no se corrige. En este caso, y menciono que los recursos están ahí reservados, porque si no hacen el proyecto que tienen que hacer, sencillamente, y les estamos dando un compás de espera, porque si no resuelven, de aquí a la semana entrante, les suspendemos el contrato y buscamos otra empresa que lo termine. Eso es lo que estamos. Barquero explicó cuál es la situación real del atraso de las obras, y todo se debe a que la empresa tiene que cumplir con un estándar de calidad en el material que se va a colocar en la trocha. En este momento ya se colocó la subbase y la base, y estamos esperando únicamente que la empresa tenga los resultados de calidad del nuevo material que van a colocar ahí para el tratamiento superficial para proceder a construirlo. El tratamiento superficial está en este momento suspendido a la espera de que los materiales que han presentado a la fecha cumplan la calidad que se requiere. Es un material que tiene que tener una dureza y una resistencia y un cierto tamaño para que el tratamiento superficial funcione como tal. Y en este momento estamos a la espera. Teníamos ahora, al viernes, no se van a dar razón, y estamos en este momento a la espera de que realmente notifiquen ya con los resultados de calidad lo que corresponde. Además, explicó cómo las cunetas en esta zona fueron otro aspecto que atrasó en su momento la continuidad de los trabajos. Sí, ese proyecto primero se le había hecho un trabajo que tenía una muy baja previsión de profundidad de cunetas, y eso fue una de las razones también que provocó un atraso en que hubo que modificar el contrato para que las cunetas se hicieran de mejor forma, tuvieran mayor profundidad y realmente evacuaran las aguas pluviales. Luego se colocó la subbase, se conformó el camino, que es lo que se hace siempre, con el nivel de material que queda, se le colocó una subbase y se le colocó la base y está listo para hacer el tratamiento superficial. O sea, le falta la última coronita, que es lo más importante para los usuarios, como es lógico, pero eso es lo que todavía resta por hacer y obviamente pagarle al contratista lo que le corresponde. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes está atento para tomar una decisión en los próximos días en cuanto al futuro de los responsables de esta atrasada obra. El Ministerio de Obras Públicas